Bueno, esta es una respuesta muy rápida. Rodrigo, hace dos años me separé de mi ex y sigo pensando en ella, sigo soñando con ella. Conocí a otra mujer, tengo una nueva vida, pero esto me interfiere como dice usted. Es que sí, es que sí, cuando no sanamos bien, no soltamos bien a una persona que fue significativa en nuestro pasado, ¿no? Y supongamos que pasan dos años, como en este caso, tú conoces una nueva mujer, una nueva pareja, empiezas una nueva vida y de pronto empiezas a tener mucho pensamiento en tu ex, muchos sueños, hasta pesadillas, hasta sueños eróticos. ¿Cuál es la explicación de todo esto? La explicación es que no se llevó a cabo de la manera quizá correcta un proceso de sanación o un proceso de duelo. Entonces, frente a tu nueva pareja, tú empiezas a pensar en tu anterior persona. Estás otra vez en una situación de amor. Entonces, piensas en el último amor, que fue significativo. Entonces, podrían entrarte el temor de que esta mujer te haga lo mismo que tu mujer anterior, que te dejó o que no te sepa amar. Entonces, todo esto tiene que ver con cosas que están en el inconsciente y que brotan o se activan, quizá con una nueva relación. Entonces, yo lo que te diría, como le suelo decir a la gente, hay gente que después de separarse de alguien, de un hombre o una mujer que fue significativo, como digo yo, han pasado 5, 10, 15 años y las personas siguen pensando. Aunque sea de vez en cuando, siguen teniendo sueños y sueños de tipo erótico. Hay conexiones energéticas a veces con los ex que no nos permiten centrar toda nuestra energía en una nueva relación. Entonces, hay que hacer un corte de cordón energético, en muchos casos. O sea, no todo es mental o psicológico, sino también hay cuestiones energéticas que nos unen a una persona que fue importante en nuestra vida. Entonces, tenemos que sanar, soltar a la persona, hacer un proceso de duelo, de separación, de cierre de ciclo, como le dicen los terapistas, los terapeutas. Pero también hacer un corte de cordón energético, que esa persona no nos esté, digamos, robando energía. O que no estemos con nuestra energía apegados. Porque por ahí, digamos, es como una puerta por donde se drena nuestra energía. Que tenemos que, como en el caso de este caballero, energía que tenemos que poner en nuestra pareja actual. Si nosotros tenemos, por ejemplo, no estamos en una situación así, y tenemos sueños eróticos muy reales, muy vívidos, donde se mueve mucha energía sexual. Hasta, en algunos casos, la persona tiene un orgasmo soñando. Eso yo les aseguro que hay gente que le pasa, ¿eh? A hombres o mujeres con un ex, que quizás hace años se terminó la relación. Bueno, ese ex no está robando energía sexual. Nosotros lo estamos permitiendo. Entonces, hay que hacer un corte de cordón energético. También en los sueños hay que tomar en cuenta que son proyecciones de nuestros deseos reprimidos. Entonces, es posible que tú todavía tengas un deseo hacia tu ex. Pero, en todo caso, siempre lo importante es potenciar tu vida, potenciar la relación actual, potenciar la sanación, recuperar la energía perdida. Que no te siga robando tu mente, tu pensamiento, tus emociones, tu ex. Porque ya está, se terminó, han pasado años. Entonces, eso requiere una sanación. No sé, espero que se pueda entender el punto. Y te sugiero que mires un poco en mi canal.